Hola chicos, aquí Jay de Word of Apice TV. En este vídeo quiero mostrarles cómo prender manualmente una calefacción a gas o propano, que tiene un encendedor de chispa o de superficie caliente. Esto es particularmente útil en escenarios donde están identificando el problema de la calefacción, lo ubican en el encendido, saben que el encendedor está mal, pero es de noche o es un día festivo o es fin de semana y no pueden obtener ese repuesto en un par de días. Así que para obtener calor lo suficiente para esperar pueden prender manualmente la mayoría de estas calefacciones para que les haga algo de calor. El lado negativo es que cuando la calefacción caliente y el termostato alcance la temperatura, se apagará y no prenderá por sí mismo de nuevo, por lo que tendrán que seguir prendiéndolo manualmente hasta que tengan el repuesto. Y me di cuenta de que algunos de los que me ven probablemente ya saben cómo hacer esto, pero para los que no saben esto puede salvarles de una noche de frío. Aquí tengo a mi fiel sujeto de pruebas. Y vamos a imaginarnos que mi encendedor se quemó, pero antes de hacer eso vamos a prender mi calefacción. Tengo el switch apagado en este momento, pero mi termostato está pidiendo calor. Así que una vez que prenda esto, veremos cómo se ve en una calefacción que opera normalmente, para que veamos la secuencia de operaciones. Si quieren más información sobre la secuencia, yo lo desglosé y lo expliqué cada pieza en mi vídeo sobre la secuencia de operaciones. Así que si quieren más información, ven ese. Pero por ahora vamos a conectar la energía y ver cómo arranca. Primero el motor de inducción debe arrancar, luego mi encendedor brillará y luego escucharán la válvula de gas hacer un clic y dejará pasar el gas hacia los quemadores. Así que veamos cómo pasa eso una vez. Voy a apagar una de mis luces de aro para que puedan ver mejor. Así que prenden mi motor de inducción. El presostato está cerrado y a continuación mi encendedor comenzará a brillar. El miel lo hace muy rápido. En algunas calefacciones se toma unos 20-30 segundos antes de que la válvula de gas se abra. Y ese clic que escucharon fue la válvula de gas abriéndose. Deja que pase el gas y enciende todos los quemadores. Ahora bien, encienden rápidamente pero lo hacen de uno en uno, comenzando por el primero. Aquí está la válvula de gas. Y viniendo por la tubería de gas, el primer quemador enciende ese primero y luego boom, 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 boom. Muy rápido, de derecha a izquierda. Desde el encendedor hasta el sensor de llama. Los enciende todos. Y ahora veamos cómo se vería si nuestro encendedor estuviera quemado. Simplemente lo voy a desconectar y bam, nuestro encendedor está quemado. Esto simulará un escenario de un encendedor quemado. Si tienen un multímetro pueden hacer un chequeo doble para asegurarse de que el quemador está bien o no. Tengo un vídeo de cómo verificar y reemplazar un encendedor. Si quieren más información, pues pueden ver ese vídeo. Así que volveré a encender mi interruptor y veamos cómo se ve ahora. Una vez más, mi encendedor de inducción se prende, eso cierra mis presos datos y justo ahora mi encendedor debería estar brillando, pero está quemado, ya sabes. Veamos qué pasa a continuación. Ok, apago mi interruptor de nuevo. Lo que acaba de pasar es... El encendedor no prendió el gas, obviamente, porque lo tengo desconectado o quemado. Pero la válvula de gas igual estaba abierta por unos 4 o 5 segundos. Estaba abierta dejando salir el gas antes de cerrarse de nuevo. Ahora, el encendedor está de este lado. En su calefacción puede estar a otro, pero usualmente está del lado derecho. El encendedor está de este lado, el sensor de llama en el último quemador. Y el propósito del sensor de llama es cerrar la válvula de gas si no detecta una llama. Y tengo otro vídeo que habla en detalle sobre la función del sensor de llama, cómo funciona y cómo testearlo, todo sobre él. Así que si quieren más información sobre el sensor de llama, vean ese vídeo. Pero en todo caso, de vuelta a la válvula de gas, se abrió 4 o 5 segundos antes de cerrarse de nuevo. Durante esos 4 segundos, ahí es donde podemos prenderlo manualmente. No sé si escuchó en el vídeo, pero después de que la válvula de gas hizo clic, se puede escuchar el gas silbando mientras pasa por los orificios, por unos 4 segundos. Y quiero señalar, si no escuchan la válvula de gas hacer clic y abrirse, y no escuchan el gas silbando por los orificios o fuera de la tubería de gas, lo más probable es que el problema no sea el encendedor. Aunque pudiera ser una combinación de problemas donde el encendedor está mal y hay algo más que no está bien con otra pieza. Y eso es todo en la larga introducción. Ahora vamos a la parte principal donde prendemos la cosa manualmente. Y para hacer esto, lo primero que van a necesitar es un espejo de inspección. Esto es opcional, a mí me gusta usar uno más grande para esto. Si no tienen un espejo, pueden hacerlo sin él, solo ayuda a apuntar a la llama mejor. Lo otro que necesitan es un encendedor de algún tipo, ese que es largo para prender cocinas y hornos, esos son los mejores. Si tienen una antorcha y se pueden meter ahí, funciona. Pueden usar un fósforo. Conozco una persona que tiene un agarrador telescópico y le pega con tape un fósforo en la punta para prenderlo. Y el último método sería usar un mechero. Este es el método menos ideal, pero es lo que la mayoría de las personas tienen. Voy a tratar de encender el mío con un mechero para demostrarles cómo se vería. Ok, estoy viendo la parte de abajo de uno de mis quemadores y para esto sirve el espejo. Si meto mi espejo más adentro, puedo ver la cara a mis quemadores o básicamente el frente. Y el quemador que estamos buscando será el que está enfrente del encendedor. Ahí está mi encendedor. Pueden verlo ahí. Yo normalmente pongo mi espejo en un lugar donde pueda ver el frente de mi quemador. Justo así. De esa forma, cuando meta mi mechero ahí, sé que mi llama va a estar justo frente al quemador cuando lo esté encendiendo. Ok, voy a conectar la energía de nuevo y prender esto con un mechero. No puedo darles un acercamiento porque mi mano va a estar atravesada, así que solo tendrá la vista externa. Prendemos la energía. Estoy viendo el frente de mi quemador y sé que tengo que apuntar ahí. Tiene que ser muy cerca de ese quemador, de otra forma no lo va a encender. Muy pronto, aquí. La válvula de gas debería estar abriéndose. Bam. Encendió muy suavemente. Apagué mi corriente de nuevo. Pero básicamente lo que intentan hacer es, cuando esa válvula de gas se abre, tienen que tener el mechero ahí. Así que antes de comenzar a intentar prenderlo manualmente, lo que pueden hacer primero es apaguen la corriente y lo prenden y observen cuánto tiempo le toma abrirse a la válvula de gas. Ya saben, si son 30 segundos, cuentan mientras esperan a que abra. Luego reinicien la energía de nuevo y así saben cuándo poner la llama ahí. Vamos a intentarlo una vez más, esta vez sin el espejo, y veamos si puedo prenderlo sin ver. Bueno, yo sé más o menos dónde poner la llama, porque ya lo vi. Pero hagámoslo una vez más. Ok, la válvula debe abrirse pronto. Ahí tienen. Prendió muy bien, incluso sin el espejo. Así que el espejo es opcional, pero por supuesto, algún tipo de llama tiene que tener para encender la cosa. Y así es como se enciende una calefacción de forma manual. Ahora, no todas las calefacciones son iguales de amigables que la mía. Tengo mucho espacio para trabajar debajo de mis quemadores. De hecho, puedo meter un mechero ahí. Muchas calefacciones no van a tener ese espacio. Especialmente si tienen una calefacción de alta eficiencia donde la caja de quemadores va a estar aquí arriba. Tendrán una puerta, una tapa. Van a tener que sacar los tornillos, la puerta, y los quemadores no van a estar accesibles. En ese caso van a tener que usar el fósforo con un palo o un encendedor largo para meterse ahí y tratar de encenderlo. No hay forma que puedan meter un mechero. Prender una calefacción de forma manual es muy parecido a prender una parrillera o incluso las hornillas de la cocina. Si la chispa se daña, pueden prenderla con un mechero. Pero, por supuesto, si aún no se sienten cómodos haciendo algo así, entonces no lo hagan. Espero que tengan algún otro tipo de fuente de calor, tal vez una chimenea o un par de calentadores eléctricos. Y yo sé que habrá otros técnicos viendo esto que probablemente han hecho esto muchas veces antes. Si tienen algún otro consejo o sugerencias o si tienen alguna corrección a lo que he dicho en este vídeo, por favor, hágannoslo saber en los comentarios de abajo. Gracias por ver este vídeo. No olviden machacar ese botón de me gusta antes de irse. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!